¡Muy buenas noches, señoras y señores! Encantado de estar una semana más con todos ustedes. Hoy les traigo una novedad que quiero que me atiendan todos muy bien. Porque hoy no voy a hacer de reír a nadie. No, no. No porque a mí lo de la risa no me da. No me da a final de mes. No llego y el único que se ríe conmigo es ser director del banco cuando ve la anónima. ¿Sabes? Sí. Así que he decidido no, no hacer de reír. Hoy quiero mostrarles un producto innovador. ¡Eh! Un producto innovador. He montado un negocio de Stretri... Un negocio de Stretri 100. Sí. Con productos naturales de la nuestra tierra. Sí, de esta nuestra tierra que nos da unos productos muy buenos. Y hoy muchos de ustedes o alguno de ustedes va a ser el afortunado en el que yo le cambie la imagen. ¡Ja! Va a llegar a casa esta noche alguien de ustedes y va a decir marido a la mujer. ¿Y tú quién eres? ¡Ja, ja, ja! Gracias a mí. Porque la naturaleza dicen que es sabia. Pues no, pues no, pues no, pues no. La naturaleza se ceba. Que se lo diga a mi suegra. Sí, no, es que tengo que darle, tengo que... No, no, que no la puedo dejar. ¿Cómo la voy a dejar, hombre? Que es la mía, que no hablo de la de ustedes. Hombre, por favor. Pero si es verdad. Que sí, hombre, que sí. Se la voy a pasar una semana a usted. Ya verá si no. Vamos, ¿cómo está? No, mire, vamos a ver. Si ha dicho mi suegra, me ha dicho esta semana, dice que cuando se muera quiere donar los órganos. Me he dicho que... Deja a la gente en paz, hombre. Deja a la gente. No la castigue más. Por el amor de un Dios. Hombre, claro que sí. Que no. Porque dicen lo de la naturaleza esta. Vamos a ver, para que ustedes se hagan a la idea de cómo va esto de los genes, ¿no? O sea, espermatozoide, estos bichitos que tenemos los hombres masculinos, ¿eh? Hay millones. Millones, ¿vale? Hay millones. Uno de ellos es el que llega a la mujer y ese es la persona. El mejor de todos, ¿eh? O sea, tú ve a Cindy Crawford, a Pamela Anderson, a esta, o a Mar Saura y dice, este es el espermacampeón. Hombre, tú ve a Brad Pitt o al George Clooney este y dice, este es el campeón. Pero ve a Carmen de Mairena y dice, si este era el campeón, ¿cómo eran los perdedores? Entonces, yo, llegado a este punto, señora y señores, lady and gentleman, yo quiero que esta noche uno de ustedes sea el afortunado y que yo le pueda cambiar la vida. Por un momento, ¿eh? Si ustedes me lo permiten, yo voy a bajar por aquí. Ay, que me caigo. Cuidado con el escalón. No, tranquila, tranquila, mujer. Usted no, porque usted es muy guapa ya. Usted es muy guapa. Como el rey, porque tenemos un público hoy realmente guapo todo en general, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, no, no, es verdad, es verdad. Estoy viendo yo por ahí gente muy, gente muy... Hostia. Madre de Dios. Perdón, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quiere usted que le cambie la imagen? No, muchas gracias, yo estoy muy bien así. No sea egoísta, por el amor de un dios. Usted puede estar muy bien así, pero la gente que le rodea, al verle puede sentirse mal, angustioso. No, usted no se da... ¡Oh, qué cara, por Dios, qué cara! ¿Pero qué dice, oiga, si yo tengo una cara muy normal? Sí, para hacer películas de ogro es muy normal. Pero para andar por la calle su cara no es muy corriente, es muy normal. Vamos a ver, usted sabe... Vamos a ver, levántese, por favor, un momento. ¿Es feo o no es feo? Sí, señora, póngase las gafas y después opine. Ah, ¿es feo o no? ¿A que sí es feo? ¿A que es feo? ¡Claro! ¿Que yo soy feo? Sí, señor. Hay división de opinión. ¿A que es feo? Sí, señor. Como coja alguno de ustedes, vamos a liarla, ¿eh? Vamos a liarla. Bueno, escúcheme una cosa. ¿Usted quiere que le cambie yo la cara y que se sienta mejor, o por lo menos los que le rodean, para que cuando al verle por la mañana digan... ¡Oh, qué va a desagradable esto, eh! Hombre, tampoco es para tanto, pero bueno, no sé, si puede usted mejorar mi imagen, pues... A ver, yo no soy la Virgen de Fátima. A ver, ¿eh? Vamos a intentar hacer un arreglo. Acompáñeme, por favor, acompáñeme. Por aquí, por aquí. Acompáñeme en general. Aquí. Aquí he traído unos cuantos productos de la Tierra. Siéntese, por favor. Aquí. Aquí. Sí, 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 aquí. Aquí, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Dorimedontes Bocanegra. ¿Es feo o no es feo? Sí. Dese usted cuenta. O sea, lo primero que hay que hacer es cambiar el nombre, porque vamos a ver... Dorimodontes, ¿usted conoce algún bogao que se llame Dorimodontes? Dorimodontes, ¿qué más? Dorimedontes Bocanegra. Dorimadontes del Monte Bocanegra. Ya, pero es que mi padre me quiso poner el nombre de mi abuelo. Pues entonces haber cambiado usted de padre o de abuelo, porque a usted, vamos, le han arruinado la vida con ese nombre. Le han arruinado la vida. Pero, ¿qué dice, hombre? Si yo soy el vivo retrato de Robert Redford. Sí, 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 el retrato de Robert Redford. Vamos, el marco, se ha quedado usted con el marco, porque el resto ya me contará usted. Bueno, no se preocupe, porque yo hoy vengo preparado para que a usted le pueda yo, pues eso, ayudar en su vida cotidiana y a usted quitarle, pues eso, a lo mejor esas cosas que nunca le han gustado en la vida. Hombre, si me puede rejuvenecer un poquito, a mí no me viene mal. ¿Cómo que un poquito? Unos años. No, como mucho le quitaré 10 minutos. Usted no sabe el trabajo que hay que hacer en su cara. Usted no se imagina lo que hay que hacer. No se imagina, pero no se preocupe, porque yo le voy a ayudar. Oiga, esto mancha. No, ¿qué va? ¿Por qué? No, porque es que me he puesto el pantalón nuevo, la camisa nueva. Ah, no se preocupe. Si esto, nada, son productos naturales. Ah, vale. Bueno, vamos a empezar en que usted se tendría que ir preparando y ponerse las gafas. Yo le aguanto el micro, porque es que los productos pueden parecer, pueden parecer que son, pero no, no, esto ni mancha. Lo pueden hacer ustedes en su casa tranquilamente. Joder, mira, mira. ¿Quién buscaba a curro? Aquí está. Aguante usted el micro, luego voy con vosotros, ¿eh? Seguro que no mancha. Que no mancha, hombre, que no mancha. Vamos primero, vamos a... Vamos... ¡Ay, madre de Dios! Miren, he traído aquí un producto de la tierra, de la ribera del Ebro. Esto es un producto... Total... No mire, no mire, no mire. Un producto totalmente natural, en el cual este producto lo vamos a mezclar con un poquito de orines de toro miura. Le vamos a poner un poquito solo, porque esto, si le abusamos de él, puede que le perjudique un poquito la cara. Pero no se preocupe, que con un poco ya nos vale. Lo vamos a mezclar muy bien. ¡No, mire! Este huele muy mal. No, y usted también, y yo no me voy quejando por ahí. Madre de Dios, me han puesto aquí... Me han puesto aquí producto. Este producto... Vamos a ver. Vamos a ver. Eche la cara para atrás y no se asuste. Este producto le va a hacer muy bien, porque ya... ¿A que se nota algo en la piel? ¿A que sí? Sí, algo sí se nota. Huele que apesta, desde luego, pero se nota. Va a ver usted como esto... Con que usted lo tenga esto puesto, en cuatro meses ya se puede usted lavar la cara. Fíjese usted, fíjese usted. Si es que... Ahora lo veo así y es más agradable que antes. Fíjate. Parece que le ha dado el sol. ¿Eh? Fíjate. Fíjate qué guapo está usted. ¿Eh? ¿No nota la piel más tensa y esas cosas? Sí, 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 se nota, se nota. Perdón. Pero no mancha esto, ¿verdad? No. No, que va a manchar esto. Luego hemos traído un pepino especial de la huerta, de la huerta murciana, en el cual usted va a tener que aguantarse durante un par de horitas solo. Y verá usted como... Mira, a paz de Heidi. Y ahora... Es que guapo, ¿eh? Qué guapo ha quedado. Y ahora viene el momento crítico. El momento en el que ustedes pueden pensar, ostras, porque muchos de ustedes pueden tener problemas, tener problemas en el cabezudo este, en el problema de cabezudo capilar. Yo tengo la solución. Huevos de gallina de los monnegros. Eso he oído que es muy bueno para el pelo, sí. Hombre, hombre. Vamos a... Usted tiene un problema aquí, tiene un problema. Madre de Dios, madre de Dios. Vamos a ver si usted... Hay que aplicarlo para que entre bien lo que es la yema, ¿eh? Tiene que entrar bien dentro del cerebro para que esto... Señora, no ponga esa cara de asco que se lo estoy haciendo, ¿eh? Vamos a ver. Eh... ¿Nota usted algo? No, de momento no noto nada. La boya le está cambiando algo. ¿No ha notado nada de verdad? No. ¿Y ahora? Tampoco, nada, nada. ¿Está usted seguro que no ha notado nada? Nada, nada. No se nota nada. Vamos a ver. Esté usted atento. Esté usted atento porque... A ver. ¿Nota algo? ¿Nota algo? Tampoco que noto es que me está rompiendo huevos en la cabeza nada más. ¡Hostia! ¡Claro! Madre de Dios. Madre. Pues eso es lo que quería decirle. Ya pensaba yo que había un problema aquí de algo. Ah, yo lo que le decía es que no noto crecer el pelo. Nada. Usted no se preocupe. Es muy importante, es muy importante, sobre todo la parte... Vamos, que lo metemos en el horno y tenemos merienda para toda la tarde. Es muy importante, sobre todo que usted... Usted nota algo, ¿verdad? Ahora mismo en lo que es la parte esta, ¿no? Sí, bueno, noto que me está poniendo perdido, eso sí. No, usted verá como en cuestión de minutos... Va a notar como se abren los poros, ¿eh? Espera un momento que aquí le falta. Se le van a abrir los poros, ¿eh? Mientras, mientras a usted se le abren los poros, verá como enseguida le crece el pelo y... Y verá como queda contento usted con esto, ¿vale? No, sí, no dudo, pero a lo mejor con un masajito entraba mejor. Yo le voy a hacer un masaje ahora corporal. Ya está. ¡Oh! ¿Cómo ha quedado, Dios mío? Parece José Oneto. Madre de Dios. ¿Tiene usted un espejo para verme? No, ahora mismo, ahora, mientras usted está aquí... Yo voy a coger a otro voluntario, mientras a usted... Aún me quedan huevos suficientes, ¿vale? Voy a coger otro... Oiga, pero... Que no se mueva... Que me ha puesto perdido. Que no, que se me ha caído una gota ahí, no se preocupe, que ahora le hago lo del chocolate en la barriga, no se preocupe. Usted quédese ahí, usted quédese ahí. Yo le hago el chocolate ahora. Vamos a coger a un voluntario. ¿Cómo estáis? ¿Usted quiere voluntario? Oiga, ¿usted quiere que le haga un masaje de huevos? Me quedan varios. Pues muy bien, ahora... Ahora yo voy a coger a la señorita, mientras usted... Pero que me ha puesto perdido, oiga. Que no le he puesto ni perdido. Mire usted la camisa, hombre. Que no pas... ¡Quítese esas gafas, que es que parece horrible! ¿Qué pasa, hombre? ¿Será posible? Venga, voy a estar yo aquí, así, esperando. Señora... Jaime. ¿Qué? Jaime, por favor. ¿Qué? Sal del escenario. Pues si es que la señora quiere que... Jaime, por favor, sal del escenario. Mira cómo lo estás poniendo y el programa tiene que seguir. Pues si es que la señora quiere que... Jaime, por favor, que te vayas del escenario ya. ¿Quieres que te haga... Jaime, que te vayas del escenario. No puedo... Adiós, Jaime. A ellos sí puedo. A ninguno. Adiós, Jaimito. Adiós. A-a-a. A-a. 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 C-C-C-Ca. A-a. 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 Gracias.